El comisario Juan Mendoza se presentó esta mañana a la Fiscalía Anticorrupción y por más de dos horas prestó declaración. Momento que utilizó para inducir al Ministerio Público a investigar también a Petróleos Paraguayos Petropar por haber entregado tantas tarjetas sin su correspondiente firma. Yo no voy a decir que Petropar está complicado, no quiero decir porque no voy a sostener. Que muestre la Fiscalía, que la Fiscalía investigue por qué con tanta facilidad, habiéndose establecido en el convenio, que las cargas extraordinarias o la transferencia de saldo en las tarjetas tengan que hacerse en forma escrita y sin embargo le procesaron por simple correo y ahí sí, sin ninguna firma, ni apareció la firma ni del Sudovisal Osorio. Eso llama la atención y yo le escuché al presidente de Petropar, le dije, o sea que según mi criterio ellos, si se percatasen antes tendrían que ser celosos custodios de ese convenio porque somos parte, somos organismos del Estado, somos organismos del Estado y tenemos que cuidar conjuntamente los bienes del Estado. Entonces ellos sí se percataron antes, ¿por qué no tomaron, no informaron a la otra parte? Los responsables son el comandante de la policía y el presidente de Petropar. ¿Qué le costaba al presidente de Petropar si realmente, si realmente detectaron con anterioridad al 2 de mayo, por qué no nos avisó que existían irregularidades para no perjudicar al Estado? Con imágenes de Fernando Altamirano informó Lorena Ponte para ABC Color. Gracias.